Saludos, cilenos. Espero estén bastante bien. Soy Gabriel Food y bienvenidos a este nuevo video en el cual les voy a estar mostrando, ya saben, todas las pruebas heroicas que vamos a tener en esta zona, precisamente en la torre de mapeo de la colina de Sahasra, ¿no? Precisamente en toda esta zona vamos a poder tener una prueba heroica si llegamos directamente a la plaza de Lanairo. Como pueden ver, aquí está el santuario que vamos a desbloquear. Una vez llegando, nada más hace falta interactuar con el santuario, ya lo saben. Aquí lo tenemos. Y nos va a decir que precisamente esto pertenece a una prueba heroica. Aquí les dejo todo el diálogo, obviamente. Ofrecen el santuario cristal que señala la luz y te otorgaremos la luz que aleja el mal. Y bueno, el santuario del camino a Lanairo es la prueba heroica y como pueden ver, ahí está precisamente marcada el rayo de luz que vamos a tener que seguir. Permítanme seguirlo y una vez que llegue precisamente al otro lado de la cascada les voy a mostrar. Ahora precisamente entonces voy llegando directamente a la cueva. He entrado a la cueva en donde vamos a tener la roca luminosa, ¿no? De color verde precisamente, que nos va a permitir completar la prueba heroica. Estamos aquí en la cueva sur del camino de Lanairo. Nada más hay que entrar y vamos a tener la pequeña cuevita realmente. Nada más tenemos que avanzar hasta el fondo y poder ver directamente a dónde estaba apuntando el rayo, que es justo esta. Aquí hay enemigos, así que tengan bastante cuidado. Miren, aquí me ha localizado uno. Entonces yo creo que voy a estar eliminando algunos o bien, nada más me voy a llevar directamente esto. Ahí hay un like-like más bien, ¿no? Así que bueno, me voy a llevar esto con cuidado y tenemos que llevarlo precisamente hasta la zona en donde estaba el pedestal. Así que permítanme hacerlo, a ver si lo puedo conseguir. Ahora entonces lo que es... Bueno, acabamos de encontrar precisamente la roca luminosa justo en este lugar. Y justo alrededor, de hecho, tenemos bastantes materiales zonan que nos van a permitir construir una especie de avión, como lo pueden notar. Prácticamente he juntado una turbina con otra de este lado. Tenemos el planeador y tenemos un cohete aquí. Ahora, precisamente, pues vamos a activarlo y poder hacer esto. Venga, dirigir. Ok. Y listo. Como pueden ver, pues ya, me lo llevo. Dios mío, nada más porque no tengo todas las baterías necesarias. Creo que puedo hacer esto. Me lo voy a llevar así. ¡Qué hermoso! La verdad esto está increíble, ¿eh? Listo. Y bueno, pues he traído precisamente la roca luminosa a este lugar gracias a este pequeño avión improvisado. Increíble, ¿eh? Se los aseguro, esto fue asombroso. Y listo. De esta manera terminamos la prueba heroica y así se va a desbloquear, obviamente, el santuario. Bueno, como pueden ver, pues se construye y todas esas escenas ya las hemos visto en donde precisamente aparece el santuario. Y así tenemos el santuario disponible. Hemos completado la prueba heroica, el santuario del camino a la Nairu. Ahora continuamos con la siguiente. Ahora vamos con la siguiente prueba heroica que precisamente se encuentra en este punto, ¿ok? Tenemos que llegar justo hasta aquí, en la meseta de Baleir, como pueden notar, llanura de Kayan, precisamente hasta esta zona, ¿no? Lo que tenemos que hacer únicamente es avanzar hasta aquí y podemos ver que aquí hay un mecanismo que permite girar esa roca. Ok, aquí también tenemos este golem que vamos a hablar con él precisamente para activar la prueba heroica, así que vamos a ello. Hola, te encuentras frente al guardián de la tierra que pisas, el aire que respiras y el cielo que te arropa. Este lugar es el emplazamiento de un santuario sagrado. Estoy aquí para guiar a los que sean dignos de adentrarse en el santuario sagrado. Es mi única razón de ser. Así me dispongo a recitar las palabras que guiarán tu camino. Presta atención. Cuando el sol se alce en el cielo y el símbolo blanco se tiña de negro, el santuario acudirá a tu encuentro. Cuando conozcas el significado que esconden estas palabras, el santuario sagrado se revelará ante ti. Y tenemos aquí la prueba heroica oculto en la oscuridad. Así que, en efecto, lo que vamos a hacer primero que nada es tratar de resolver la prueba heroica, así que venga. Ahora finalmente he descubierto la forma entonces para desbloquear el santuario. Tenemos que esperar a que sea un horario muy temprano en la mañana. Como podemos ver abajo a la derecha tenemos el horario del juego. Casi a las 6 am, es decir, a las 6 de la mañana en el juego precisamente, el sol debería estar apuntando directamente hacia este lugar. Y va a empezar a, obviamente, empezar a moverse directamente para alcanzar hasta su máximo calor, por así llamarlo. No sé cómo mencionarlo, pero bueno. El sol va a generar una sombra, eso es lo importante. Como pueden ver, la sombra, pues, está ocultando este lugar. Lo que tenemos que hacer aquí es tratar de mover esta estructura de tal forma que su sombra tape adecuadamente ese símbolo. Ahora, aquí nos interesa precisamente utilizar la ultramano y hacer esto para más o menos tener una estructura bien definida. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Gané! ¡Listo! ¡Maldita sea! ¡Oh! ¡Ja, ja! Bueno, acabo de completar la prueba de EREC, como la acaban de notar. Y ya, pues, les di exactamente lo que debemos de hacer. Pero bueno, haciendo una recapitulación, un breve resumen, lo que tenemos que hacer es mover esta estructura gracias a este mecanismo que tenemos aquí. Debemos de posicionar esta estructura de tal manera que esta parte de piedra quede justo allí, como la pueden ver. Es la parte que está más arriba. No. Ah, a ver. Ok, como pueden ver, hay otra parte, otra pequeña tabla de piedra, digamosle, que está un poco más abajo. Debemos de posicionar la que está más arriba, justo de este lado, como pueden notarla. Y adicional, aquí alrededor tenemos unas tablas de madera que vamos a poder utilizar. Hay que precisamente utilizar una para incrustarla directamente en esta estructura, de tal manera que en el horario, a las 6 de la mañana, como les había mencionado, va a apuntar directamente el sol hacia esta zona y va a generar una sombra en este símbolo. Al cubrir todo el símbolo de oscuridad, por eso se llama así la prueba, al cubrir todo este símbolo con la sombra, prácticamente habremos completado la prueba heroica, ¿no? Ahora sí, continuemos directamente con la siguiente. Eso sería todo por este video, espero les haya servido, les haya gustado, les haya entretenido. Como siempre, me pueden apoyar bastante dejando su like, su comentario y suscribiéndose, activando la campanita obviamente para recibir notificaciones cuando suba nuevo video. Adicional, también me pueden apoyar bastante si comparten este video, si creen que alguien más le puede servir y obviamente, síguenme en mis redes sociales, que en este momento están en pantalla y también en la descripción de este video. Muchas gracias por su apoyo. Les recuerdo que está disponible el botón para unirse como miembro al canal. Si alguna guía, alguno de los videos en alguna ocasión te ha servido, te ha ayudado. Me apoyas bastante si tú unes como miembro, obviamente para que el canal siga creciendo y yo pueda mejorar mi equipo y traer cada vez mejores videos, obviamente. Cuídense mucho y hasta la próxima. Nos vemos y llenos. Adiós. Aquí tenemos la sección especial en la cual vamos a saludar a los miembros. Muchas gracias por el apoyo y muchas gracias por apoyar este proyecto. Espero seguir mejorando la calidad de los videos y seguir trayendo contenido de calidad. De verdad, les agradezco muchísimo su apoyo. Muchas gracias y ayudan a que este proyecto continúe a flote. Nos vemos. Cuídense bastante. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!